Salen los equipos, salen los equipos y se nos viene la fiesta del sudamericano entre Uruguay y Bolivia. Van dejando Castel buena pelota, la habilitación es para la jugadora Molina que se perfila para pierna derecha, le pega el arco. Y apareció la portera Manuela Paz para tirar la pelota hacia la raya final intentando en la semiluna, que peligro, llega Molina, ingresa al área, viene el primero, penal. Penal a favor de Uruguay cayó la celeste, era la jugadora Flavia Castela la que le daban la pelota. Arrancó aquí el disparo al arco, se metió, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Uruguay! ¡Gol! 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 ¡Gol!